El cantante Manuel Turizo tiene un altercado con la policía en Madrid y acá te contamos todos los detalles. Vivo pensando en tu boca, desde cuatro paredes, una hermana hermosa, pero en el tiempo no sé, y en cada otro te loco. Vivo pensando en tu baile, mirar la luna y siente que tú y el oído susurrar. Pues resulta que el cantante colombiano Manuel Turizo se va a estar presentando este domingo en Madrid para celebrar el Día de la Hispanidad, donde él va a ser uno de los artistas que se va a presentar. Pero antes, el cantante colombiano decidió pasear por las calles de Madrid para encontrarse con sus fanáticos y obviamente el video anterior fue todo lo que pasó una locura. Acompañado también con el cantante capo, decidieron agarrar un micrófono y cantar en las calles madrileñas. A lo que de inmediato, obviamente los vecinos llamaron a la policía y llegaron al lugar donde aquí podemos ver que la policía está hablando con Manuel Turizo. Testigos cercanos aseguraron que la policía le indicaba a Manuel Turizo que no tenía permiso para realizar un concierto en las calles y además que le dijeron que tenía que apagar todo y si él seguía lo iban a multar. Y hace poco Manuel Turizo a través de sus redes sociales también invitó a todas las personas para que vayan al concierto a celebrar el Día de la Hispanidad y no mencionó nada de lo que pasó anoche. Chao.